Se está echando el primer biberón El primer Pepe porque este indio no se llena Pepe de fórmula Come, come, come y no se llena No se llena y quiere dormir y no dice que no se va a dormir hasta que no esté lleno Entonces le estamos dando su Pepe Pues sí, ya lo da roya No que no caballito O no que no pistolita Lo da roya